Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un consejo de ministros para decretar el estado de alarma en todo nuestro país durante los próximos 15 días. Se mantiene la duración del curso escolar. El curso escolar continúa. Continúan los aprendizajes adaptados a las circunstancias. El curso escolar continúa. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí. Por todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me das, por tu amistad y tu compañía. ¿Vale? Espero, espero que el año 2021 venga mejor. Lo siguiente a 2020. Y que entre todos contribuyamos a matar al bichito, bichito. Y que entre todos contribuyamos a matar al bichito, ¿vale? Bueno, pues yo creo que cuando... Si? La organización me va a dar un beso. Vale, pues yo doy paso, yo doy paso. Vale, estupendo. Dame paso a la campanada. ¿Te tenéis cuenta que primero son algunos cuartos, eh? Hombre, claro. Me he cogido con mi uva. Hay que pegarle loiltos. Ahí está. Le pasa tirar var重. Ellos son un cuartos. Lo cuartos. ¡Lo cuartos! ¡Lo cuartos! ¡Lo cuartos! Es mucho más de lo que no tengo merecido Es lo que yo me da Es lo que tú me das Lo que no tengo merecido Es lo que me das de estar siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Música 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 Música